Vamos a sumar las siguientes expresiones algebraicas Vamos a sumar estas expresiones algebraicas Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis expresiones Este término es semejante con este Y también con este Además es semejante con este Y con este Vamos a sumar esos términos que subrayamos Sumando sus coeficientes Dos más dos es cuatro Menos dos es dos Menos cuatro Dos menos cuatro Menos dos Más tres, uno Uno por AB cuadrada C O sea, AB cuadrada C Ahora Este término Es semejante con este También con este Y con este Vamos a sumarlos Dos menos uno Más dos es uno Más cuatro es cinco Más cuatro, nueve Más nueve A cuadrada B, C Nos faltan este Este y este Que son semejantes entre sí Tres menos cinco Es menos dos Menos dos A, B, C cuadrada Ya no queda ningún término por considerar Entonces este Este es el resultado De la suma Sumar expresiones algebraicas Es combinar sus términos semejantes Amén Visita Videos Dos Dos Todos Dos enemies Te Dos Edu Dos Dos